Es absolutamente falso el rumor o la información que circuló no sólo en redes sino que incluso hoy medios nacionales de importancia como el Reforma, el Universal, la Jornada y otros locales en Tamaulipas han tomado y han informado. Quiero decirles que jamás, jamás hemos dado una instrucción para levantar la huelga de maquiladoras en Tamaulipas. Primero porque no es nuestra facultad. Durante toda mi vida que he ocupado espacios públicos trato de apegarme al principio de legalidad. Nada fuera de la ley, nada que haga sin que esté dentro de mis facultades. Por eso reitero, no hemos interferido de manera alguna en esta situación laboral que está en este momento ocurriendo en Tamaulipas. Han usado mi nombre de manera ilegal e incluso desde hace cinco meses usan mi nombre para extorsionar, para hacer llamadas y pedir recursos y para este tipo de circunstancias. No te dejes engañar. Son ampones y es una pandilla criminal la que usa mi nombre. Ya está en la Fiscalía General la denuncia penal. Entiendo que están en un proceso de inicio, pero espero que pronto los detengan y los sujeten y sometan a proceso. Quiero decirle a los medios que nunca haré nada indebido o ilegal. No es mi voz, no conozco a las personas de los representantes de los sindicatos, no conozco a la abogada, no conozco a ningún líder sindical de las maquiladoras y le reitero mis respetos. No me meto en asuntos que no me competen y respeto siempre a los trabajadores. Ojalá y con esto quede muy claro que están usando mi nombre y que nadie se sorprenda en este tipo de delitos que se están cometiendo. Hemos actuado con limpieza, con honradez toda la vida y no vamos a permitir que nuestro nombre sea manchado o que el desprestigio nos llegue. No lo van a lograr. No lo van a lograr.